Gracias por mirar Tocoa Colón 504 Suscríbanse, denle un me gusta y comente Ahí aparece Don Luisito, ya días que no lo mirábamos este señor hombre Ajá Ajá Pero mire que siempre nos encontramos Pues Don Luisito llegando, hacía buen tiempo que no lo miraba Don Luisito Ahí está mire, con su carretilla fiel Don Luisito que tal como estamos Aquí bien hombre Es que ya días no lo miraba Quedó bonita la casa Quedó preciosa Don Luisito Me dicen que usted ahora pasa solo durmiendo Don Luisito Sí, no, sí, ahora, ahora Porque mañana nieve, si hay vez que me voy bien tarde Le da gusto estar en esa camita Don Luisito Sí hombre, antes ya se venía bien mojado Porque aguanté un aguacero allá por Allá por el barrio Buenos Aires ¿Le cayó un aguacero? Sí hombre De allí salí para el lado de las uvas Sí hombre Don Luisito, pero que tal Como siente ahora dormir ahí en ese cuartito usted solo Sí hombre, bonito Ya solo hace falta la costilla Ya solo hace falta la costilla ¿Costilla de qué? Pues sí la mujer Don Luisito Usted no olvida la costilla bien ¿Por qué usted anhela tanto a esa costilla? Cuénteme, a ver Cuénteme aquí en confianza entre amigos Cuénteme por qué usted anhela tanto a esa costilla Y vamos a ir a Patuca Sí hombre Es bonito ahí Don Luisito, es bonito Patuca Pero es que fíjese que yo Navegar O sea, yo en el agua Yo soy bien cobarde No hombre A mí me tocó tomar agua salada De la laguna Este de Bru Laguna Porque agua era poca la que traíamos Sí hombre Sí Tocó tomar agua salada de Patuca Sí Dicen que por eso es que usted está enamorado de Patuca De Barra Patuca De Radio Lempira ¿Por qué usted dice que tomó agua de Patuca? Huynanca Radio Huynanca se llama Ajá Sí Radio Huynanca y Sani Radio Ajá Pero Radio Huynanca ¿Cómo es el saludo que hace Radio Huynanca? Desde Puerto Lempira Sani Radio Radio Huynanca Sí Don Luisito Cuénteme Cuénteme ¿Qué tal? Siempre está siguiendo las recomendaciones Antes de ir a acostarse Bañarse Antes de ir a acostarse bien asiadito a la cama Para que la camita no huela mal Recuerde que los humores del cuerpo Se le trasladan a la cama Y cuando vuelve a acostarse Siente que el espacio está sucio Así es de que hay que bañarse Antes de irse a acostar Y asiarse bien Y no meter sucio al cuarto ¿Lo está haciendo? No O sea Cuando yo llevo mi sardina aquí Solo lo que voy a comer Nomás Ya sucio ya Ajá Y está bañándose Se acuesta con ropa limpia Hay que acostarse con ropa limpia La ropa de trabajo Con esa no se acuesta uno Esa se la quita Y la lava Y se pone una ropita limpia Para dormir Y se baña Se asea también Ahora aquí es que la chatarra Poquito da Más bien que yo le quería pedir Para un fraco No sé que poquito dan ahora ¿Cuánto le dieron? Solo me salieron con 30 ¿Y usted que le pone trabajando todo el día Don Luisito Y solo 30 le dieron? Sí yo antes anduve hasta allá Hasta Cayo Campo Y he venido buscando allí La cooperativa Lempira también Ahora están dando muy poquito Sí hombre Don Luisito Entonces ¿No le gusta para ese fresco? Sí hombre Porque hay un fresco que es de 25 Que es un poquito más grande hermano Y ahorita viene con ganas de tomar fresco Sí hombre ¿Lo viene a traer entonces? Sí aunque sea un pequeño ¿Verdad? Sí nos tomamos un pequeño Aunque sea Va pues Sí Don Luisito Pero dígame algo Ya está listo para que Tenemos que ir al hospital A que le saquen esos dientes Sí eso estaba pensando Yo ahorita no hace mucho Que la muela picada Siempre la tengo ahí Tiene que sacarse todos esos dientes Va que tiene ahí esos dientes A ver abra la boca Abra la boca Ábrala bien Ábrala bien Enseña los dientes Muestra los dientes No ábrala bien Ábrala Es que no la abre bien Ah sí Exacto Esa eso Esa que hay que sacar Sí Sí ahora muestre Los de abajo El de aquí de enfrente Meta el ladito Para que muestre La encilla Los de abajo No se los miramos Pero bueno Ya en otros Jales el labio para abajo El labio para abajo Jale el labio El labio El labio El labio Aquí hay dos Bueno sí Ahí están las muelas El caso Bueno el caso Es de que enfrente Tiene dos dientitos Es que aún no nos entiende bien Pero eso hay que sacárselo Eso es lo que hay que sacar Sacárselo Para que le seque la encilla Y luego le tomen la media de la placa Ya comiencen a trabajar ya la placa Correcto Si es que tienen Primero tienen que secar bien la encilla Ya que esté sanita Para ir a tomar la medida Y entonces a ver cuánto va a estar ahí Esa placa Sí correcto Así es Sí Está listo entonces va En cualquier momentito Un día de estos Bueno yo no sé cuánto piensa usted Bueno tiene que ser Si pudiera ser Mañana Mañana vamos al hospital Va pues Bañese Hace ese bien para mañana Para que vayamos al hospital Entonces Sí Entonces voy a estar Es temprano que vamos a salir ahí Luis Este ¿Cómo que se llama? Mira va a decir usted Desde Sunny Radio Le saluda Luis Luisito ¿Y por dónde es que trabaja usted? Yo he pasado allí por Barro de Buenos Aires Por ayuda de trabajo usted va Ajá Sí Don Luisito pues entonces Ah Lo que le iba a decir yo Era que no han ido a la A la casa de aquel De aquel señor negro No, no hemos ido a la casa del señor negro La casa del señor negro Entonces Luisito Lo van a fregarme El que anda viendo Está en la casa del señor negro Sí ¿Qué es eso don Luisito? Sí ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama ese hombre? No yo no sé cuál es el señor negro Creo que ahí está don Luisito Ay La mía está en el teléfono Don Luisito El troco también ¿Sabe qué? Yo creo que ese troco Ese troco Usted no sabe andar en bicicleta Usted no sabe andar en moto Ah Sí En ninguna de las dos cosas sabe andar usted Sí Ni en bicicleta ni en moto Ahora En triciclo sí Porque aquel que tenía Yo salía a recoger Ajá Pero lo desechó Porque supuestamente No lo podía usar Se deshizo de él don Luisito No Que me lo robaron Hombre Yo no le había contado a Madrid Yo no le había contado Que me había pasado eso ¿Y qué le pasó? Cuente Cuando vengo en la tarde No miro nada Sí hombre ¿Y de dónde se lo robaron? En ese tiempo estaba así la champita fea Sí Y aquí se lo robaron Sí Bueno Don Luisito Yo creo que el modelo va a ser Va a ser tipo cajoncito Para que usted lo reempuje Así como reempuja La carreta Solo tiene que reempujarlo No más Entonces solo dos llantas No más Unos cuatro llantas O tres llantas Pero para reempujar Porque en un triciclo Que usted más vieja Le pudiera meter a un carro Sí Y no Así mejor en firme Que usted sus dos pies entierra Mire Así Y antes seguro siempre No caminar mucho al centro No Que no lo cargue Que no lo cargue Porque este el asunto Es que usted la carga Mire Haga la muestra Cómo tiene que usted llevar esa carga Mire Así Vaya Camine Dele Dele Camine Mire Eso es Don Luisito tiene que andar Entonces así Todo el tiempo Entonces ya con un carretón Usted solo tiene que empujarlo Sí Esto lo tenemos que llevar Así Eso Solo tiene que empujarlo Entonces el esfuerzo es menos Sí ¿Verdad? Entonces usted va a decir Desde Tocoba, Colón Sunny Radio Como aquella mujer Que andaba vendiendo pastelitos Ahí Que andaba Una Llanta de a moto Ajá Sí, así Dicen algunos Como carreta de paletero Dicen Sí Como carreta de paletero Sí Que solo tienen que empujarla Don Luisito Sí, hombre ¿Qué le parece la idea? Sí, está bueno Bueno, entonces así La vamos a dejar Creo porque Sí nos parece más bien De que usted Puede fracasar Más bien Cuando di la vuelta Allí Dije Hasta el chaparro El chaparro Me dice a mí Don Luisito No, ya me pudo Nombre El chaparro Me pudo ¿Cómo? ¿Cómo dijo usted? Dije Ah, yo creo que ahí está Ahí está rindo Dije Ya me la he cambiado Mira Ahí está listo Bueno Don Luisito Voy a ir a traerlo Sí, va a ir a traerlo Ya lo voy a ir a traer Pero mándale un saludo A los amigos Porque los amigos Quieren escuchar su saludo Díganle un saludo Para todos Mis amigos del mundo Puerto Lempira Fanny Radio Un cordial saludo Para los que están En el extranjero En el norte A los amigos Que están en el extranjero Allá por Copán Por la entrada de Copán En Santa Rosa Eso es Para todos los amigos De la comunidad internacional De parte de Don Luisito Nuestro locutor De Sanny Radio Sí, hombre De Puerto Lempira Sí, hombre Y ahí es bonito Tal vez algún día Vamos, hombre Sí, sí A ver la chabala Sí, a mirar La morenita La morenita inglesa Sí Bueno No nos podemos ir Sin antes mirar Cómo Don Luisito Tiene por acá El área Pues la verdad Que en la parte de afuera Despejado Todo en orden Podemos decir Sí Ahora vamos a ver Por dentro Cómo está A ver si Don Luisito Nos ha metido Unas cuantas costillas Ahí Está gozando Está gozando Ahí están los niños Esperando que le abran ¿Ve? ¿Eh? Yo creo que estos niños Ahí se privan adentro Don Luisito ¿Les da permiso al niño De que duerma adentro? No, no le da permiso Dice Así es que ahí está Don Luisito Ahí abriendo Vamos a ver Cómo tiene el interior Vamos a ver Vamos a ver Cómo tiene Don Luisito Sí Prenda la luz Don Luisito Prenda la luz Está niño Que quiere entrar También Sí No pues Pues decimos De que todo Está en orden Ahí está Huele a cemento Como pasa cerrado Y bueno ¿Qué es de costalito Que tiene ahí Su ropita Don Luis? ¿Qué tiene ahí? Sí La ropa Ok Y ahí está la camita Ahí está No pues Todo está en orden Sí Pues siempre le decimos Siga las recomendaciones Don Luisito Para que su cuartito Esté aseadito Va Siempre Cuando venga Quítese la ropa sucia Póngase una limpia Para dormir Y usted se baña también Este me da ganas De llevárselo mañana No va a pesar mucho Bueno Ahí se tantea usted Don Luisito Don Luisito Me cambia la conversación Usted me cambia la conversación Don Luisito Es tremendo Está Luisito Sí Bueno Está bien Don Luisito Pero ya pudimos ver De que Todo en orden Por acá Don Luisito Siga las recomendaciones Ahí para que Mantenga bonito Su cuarto Sí Ya se metió Ya se metió niño Sí Muy bien Así es de que Nos da mucha Alegría De que Don Luisito Pues está Siguiendo las recomendaciones Tiene aseadito Su cuarto Pues Eh Ojalá que así Se mantenga Y Vamos a continuar Con los Proyectos Si Dios lo permite Que tenemos con él Y Dios permita Que se logren Claro que sí Don Luisito Hasta la próxima Gracias por mirar Tocó a Colón 504 Suscríbanse Denle me gusta Y comenten Tocó a Colón 504 Tocó a Colón 504